Fue considerada en la antigüedad como una maldición divina, la lepra. Los contagiados deberían abandonar la población y aceptar el castigo divino por su pecado. Eran repudiados por todos y llegaban a morir de hambre, sed o soledad. Sin embargo, su peor dolor era sentirse abandonados por Dios. Pero, ¿realmente la lepra era un castigo divino y consecuencia del pecado? Cristo cambió este pensamiento al mostrar compasión por los leprosos. Cuando resucitó a Lázaro, el amigo fiel que había muerto por la lepra, Jesús manifestó la gracia y el amor que Dios ofrece a los enfermos. Sin embargo, la lepra sigue siendo una desgracia en nuestros días porque quienes la padecen no siempre reciben ayuda y los que podrían ayudar no siempre saben cómo hacerlo. Durante la Edad Media surgieron órdenes militares que protegían a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, especialmente a Jerusalén. Muchos de ellos buscaban remedio a su salud y sufrían mucho en el camino e incluso encontraban la muerte. Para ayudarles en sus necesidades, surgieron también las órdenes hospitalarias. La lepra se contagia por contacto prolongado y directo a través de bacterias, no por contagio inmediato. Cuando existe el contagio, inicia afectando el sistema nervioso, causando insensibilidad e inmovilidad en algunas partes del cuerpo, lo que hace que se causen lesiones durante el trabajo. Se acompaña a sí mismo de lesiones en la piel y de coloraciones. Según la Organización Mundial de la Salud, la lepra afecta actualmente entre 10 y 12 millones de enfermos y cada año hay más de 200.000 nuevos casos de lepra en el mundo. En México se ha logrado que solamente exista uno entre cada 10.000 personas. Los países más afectados son la India, que concentra el 80% de todos los enfermos del mundo, Brasil, Birmania, Vietnam y Filipinas. En México existen alrededor de 2.500 casos conocidos. Científicos de Estados Unidos identificaron una nueva especie de bacteria que causa la lepra y que parece originarse en México y el Caribe. La Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén es una organización no gubernamental, ONG internacional, no política, ecuménica, sin ánimo de lucro e independiente de acuerdo a la Convención Europea de Reconocimiento de Personas Legales de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales. Tiene representación en América, Europa, Australia, Nueva Zelanda y África del Sur. Su origen se encuentra en Tierra Santa. Fue fundada como la única orden de caballeros organizada para cuidar y auxiliar a las víctimas de lepra que azotó a la civilización por siglos. Existen cartas emitidas en 1343 por Juan, duque de Normandía, más tarde Juan el Bueno, rey de Francia, que atestiguan la tradición de la existencia de la Hermandad de San Lázaro de Jerusalén desde el año 72 d.C. Pero es Basilio el Grande, arzobispo de Cesarea, el que está considerado padre de la orden por haber fundado un gran hospital para leprosos en Cesarea en el año 369. El hospital principal de los hospitalarios de San Lázaro fue fundado en Jerusalén en el año 530 d.C. Después de la caída de Jerusalén en el 908, los caballeros leprosos de las órdenes de San Juan de Jerusalén, del Santo Sepulcro, templarios y otros que sufrían de otras enfermedades igualmente temidas, fueron puestos al cuidado de los hospitalarios de San Lázaro. Más adelante, como el hospital necesitaba protección ante infieles y bandoleros, los guerreros de San Lázaro convirtieron a la orden en militar y hospitalaria en el año 1098. La orden se siguió desarrollando ofreciendo atención a los leprosos en Medio Oriente y en Europa. En donde la lepra ha desaparecido, actualmente asiste a diversas organizaciones cristianas de enseñanza y de protección en los países en guerra. La Cruz Verde de la Orden es, para millones de personas, un símbolo de amor, esperanza y caridad. En México, donde la extrema pobreza y la marginación han impedido erradicar la lepra, la Asociación Lazarena AC asiste a los enfermos. Cuenta con dos clínicas dermatológicas, una en Morelia, Michoacán, y otra en Irapuato, Guanajuato. Debido a brotes en otros estados, se está comenzando a trabajar en la barca Jalisco y se tiene mucho interés en crear nuevos centros. Buscamos encontrar los enfermos que tienen lepra, que muchas veces no quieren aceptar que están enfermos de esa enfermedad. Y por ello tendremos que localizarlos en las rancherías, en los pueblos. Y en este caso de Guanajuato, desde Irapuato, vamos a Salvatierra, y a Celaya y a algunas otras poblaciones al sur de Cerca, de Guanajuato. Ahorita estamos en la sala de cirugía ambulatoria. Es una sala pequeña, condicionada para hacer procedimientos como toma de biopsias, algunos estudios para enfermos, y en extinupación de tumores de piel, que se podan hacer con cirugía con anestesia local. Se da consulta tanto de dermatología como medicina general. Y en cuanto a lepra, enfermos que vienen de lepra, más o menos un promedio de 18 consultas a este tipo de enfermos. Todo esto es por mes, más o menos un promedio mensual. Mediante el análisis de sangre llamado ELISA, mismo utilizado para descubrir el VIH-SIDA, se puede establecer el diagnóstico precoz de la enfermedad en personas de alto riesgo, ya que algunos enfermos de lepra manifiestan los primeros síntomas del contagio entre 2 y 7 años después. Este método se lleva a cabo especialmente en los niños. En el año 1986, se descubrió un tratamiento muy sencillo de curación que consiste en una dosis mensual de medicamento bajo supervisión y, posteriormente, en una dosis diaria autoadministrada durante 2 años sin interrupción. Además de ofrecer el medicamento, se enseña a los pacientes a curar sus lesiones para evitar infecciones agregadas. La Asociación Lazarena de México es una asociación no lucrativa de voluntarios cuya misión es erradicar la lepra en nuestro país. Cada año, nuevos miembros reciben la investidura para convertirse en aliados de esta noble misión. Entre ellos, hay personas destacadas de la sociedad que ponen todo su talento al servicio de los necesitados. A más de 900 años de su nacimiento, la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén permanece activa y comprometida, sirviendo a sus semejantes en escala mundial, perpetuando los nobles ideales de honor, integridad, honestidad, caridad, ecumenismo y unidad cristiana, ayudando a los que sufren espiritual y físicamente. Solo nos faltas tú. vivir contigo pensar de tanto mal Aaaaaaaaaaaaaaaaaa